Cambiamos de tema, Encuentro por Guatemala asegura que Blanca Stalin, quien es titular de la Defensa Pública, del Instituto de la Defensa Pública Penal, ya debió haber dejado el cargo y que sería ilegal que ella continúe. Según lo establece la ley, la directora del Instituto de esta entidad debió dejarlo en agosto. Varios recursos se han planteado para que Blanca Stalin se vaya del cargo, pero estos no han sido resueltos según la diputada Ninet Montenegro. Esto podría ser para beneficiarla.